en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar Quien les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida a este programa Italianos y sus negocios Programa de la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi Quien seguramente nos está escuchando Estoy escuchando con mucha atención Arturo Y bueno, saludo a toda la audiencia Inclusive a nuestro amigo Gerardo El gran operador Que hace que este programa sea posible Y además hoy Vamos a tener como invitados Realmente personas Bueno, de los que a vos te gustan De gran trayectoria Como Carlos Tarquini De Molinos Tarquini Especialistas en revestimiento Es decir Rehacer prácticamente los ambientes Hoy ya no es Una inversión enorme Y bueno, se puede ver en el portal Y nos va a contar Don Carlos Tarquini Luego Vicente Donato Que nos va a hablar Del informe de coyuntura De la Fundación Observatorio PYME Muy interesante Sobre, digamos Cuál es el desempeño Del nivel de actividad De las PYME En la Argentina Y finalmente Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Que nos va a desarrollar La agenda semanal Es muy interesante Lo de Molinos Tarquini Cuando fue su comienzo De qué manera Trabajando por un material Realmente extraño Molienda de nácar Bueno Le vamos a dejar a él Que nos explique Cuando nos llegue el momento Porque realmente No hay muchos Productores De este tipo De materiales Y sobre todo Bueno Cómo fue transformándose A través del tiempo Porque empezó En 1943 Así que bueno Vamos a esperar Lo que te parece Perfectamente Adelante Arturo Bueno La noticia que tenemos hoy Son bastante interesantes Bueno Como siempre La noticia del día ¿No? O sea Todo aquello que significa Significa la economía De las PYME En general Y qué pasará Un poco nos va a contar También Este Vicente Donato Pero Hay algo interesante Con respecto A todo esto Que nos Que nos Asusta un poco Con el tema Inflacionario Y la relación Con el dólar Bueno El dólar oficial En este año Se atrasó Según dicen Las noticias Económicas Un 28.4% ¿Por qué? Bueno Porque los precios Mayoristas Según el INDEC Aumentaron De 60.5% Mientras que El cambio Se apreció El cambio De dólar Oficial Y comercial Solamente En un 30.1% Con lo cual Hay todo un misterio En estos 28.4% Qué va a pasar En relación A los precios Mayoristas ¿Vos qué pensás Al respecto Francisco? Mirá Es indudable Que en la Argentina Nosotros Lo ha hecho El estudio Ferrere Los 200 años De la estadística De la economía Argentina En este caso Ha hecho Casi 130 años De 1898 Siempre el dólar Y los precios Convergen El problema Que no sabemos Cuándo Pero Uno mira La curva De aumento De los precios Mayoristas Y la curva De aumento Del dólar Llamémoslo Oficial Que hoy sería El Banco Nación A la larga Siempre convergen Bueno Entonces Por lo que vos Expresás Y que yo comparto Que va a haber Una devaluación Donde en un momento Determinado Se deba juntar Los precios mayoristas Con el dólar ¿Cuándo será? Bueno Ojalá lo supiéramos Todos ¿Verdad? Para ir tomando Precauciones Pero puede ser Antes de las elecciones O después de las elecciones En fin Es un misterio Pero De alguna manera Tenemos que seguir Aportando al país Mucha gente se va Del país Nosotros le decimos Quédense Que aquí Está lleno de oportunidades Que habrá muchas más oportunidades Cuanto más espacio hay Bueno mejor Ni si queda mucho por hacer Como realmente La Argentina Tiene mucho para hacer Yo voy a dar un ejemplo Por ejemplo Una empresa Invirtió Un millón y medio De dólares ¿Para qué? Para producir frutillas En el mayor invernadero Del país La compañía Adeblik Agro Apuntó a un volumen Interesante De 300 toneladas Por año Bueno Si apuesta a esto Quiere decir Que hay un mercado Que en algún momento Puede ser Bueno Interesante Para invertir Semejante cantidad De dinero También los despachos De cemento Por ejemplo Crecieron 7.4% Empresas Que ya elevan Sus proyecciones Dice Bueno 20% Será el pronóstico De suba Para el 2021 Un incremento De 1.6 puntos Contra el mes de agosto Digamos que es muy interesante Porque bueno Se ve que la construcción De acuerdo a las disposiciones Que el gobierno Está haciendo En cuanto a la ocupación Parece que va a ser Obviamente Va a tener un crecimiento Y es lo primero Que crece A través de las obras públicas Claro Es la madre De servicios También de mano de obra Porque es una generadora De mucha actividad La construcción Eso no tenemos que olvidarlo Claro Por supuesto Es interesante Porque es el primer Punto de partida Para empezar a producir Bueno No solamente mano de obra Sino riqueza Porque es lo que De una manera u otra Se va Logrando un efecto Desparramado De cada uno al lado O al otro Hay otra cosa Más interesante también El BID Porque nosotros Tenemos los créditos cerrados Pero los que son Los bancos Los que es el Banco Mundial Y digamos Las otras Organizaciones mundiales Siguen prestando apoyo El BID Prestó 230 millones Para la ciencia argentina Es para el sistema Nacional de innovación Se estará constituyendo Un polo científico En la matanza Vinculada Con el sector productivo Esto lo anunció Gustavo Vérez Aunque tengo que decir Algo después interesante Con respecto Al tema De que Todos los funcionarios Hablan De que se debe hacer Se debe hacer Pero no dicen Cómo Todo el mundo Queremos lograr trabajo Queremos lograr bienestar Queremos lograr 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 Pero no hay nadie No hay nadie Que diga Cómo De alguna manera Algunos Como el caso De que invirtió Para la frutilla O el caso De cemento Es obvio Que ya saben Cómo Pero digamos Lo que debe ser Faltante materia De mano de obra Masiva Aquella que Uno dice Bueno Vamos a producir Algo Mucho más No se produce El plan Por ejemplo El supermercado Día Bueno Dice que ha invertido Ya O está proyectando Digamos Invertir 115 millones En dos años En el próximo Tres años Perdón Para su cadena De distribución Que es una cadena española ¿No? El supermercado Día Dice que tiene 263 tiendas De proximidad Que abrirá La cadena Y que remodelará 370 50% Aplegará Su portafolio De marca propia Con 500 nuevos productos De distinta categoría Esto pasa Porque en vez de comprar Productos de marca Empiezan a Digamos A producirlos Ellos mismos O al menos De Digamos Envasarlos Con su nombre ¿Verdad? Me parece que es un buen Un buen camino Esto de De las marcas propias Hablando Hablando de la construcción Arturo Lo tenemos aquí En el aire A Carlos Tarquini Que es Socio Hijo Del gran fundador Nenlo Tarquini De Molinos Tarquini ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo le va? Hola Buenas noches Buenas tardes Doctor Un gusto Poder estar hablando Con ustedes Y agradecer La invitación Que me han hecho En especial De toda la familia Y a la audiencia ¿No es cierto? En general No, lo agradecemos A usted Carlos Porque Estamos ansiosos Inclusive De compartir Con la audiencia La historia La historia familiar De su padre Nenlo Pero también Después ir A lo que es La realidad De la compañía Que desde ya Le digo Estimada audiencia Le recomiendo El portal Porque el portal Es interactivo Permite hacer un montón De cosas Pero es para Escucharlo a usted Carlos Por favor Buenas tardes Carlos Muchas gracias Francisco Bueno La historia De esta familia Es una historia Conocida De los inmigrantes Italianos Que vinieron A la América Pero que tiene Algunas facetas Tragicómicas ¿No es cierto? Dentro de De su Avatar ¿No es cierto? Y que bueno Por ahí Puede ser interesante Porque algunos Se ven reflejados En esto ¿No es cierto? No sé si me escuchan bien Perfectamente Lo escuchamos Perfectamente ¿Cómo le va Carlos? Buenas tardes Bueno Saluda Arturo Curato La vicepresidente De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Ah Bueno Muchas gracias Arturo Gracias ¿Cómo está Carlos? Bueno Básicamente Nelo Mi padre Nace acá En la Argentina Pero su abuelo Nació En Franca Viladete ¿No? En la provincia De Fermo Cerca de la En la región De Las Marcas Vecino a Coridonia Monte San Giorgio Rapañano Monte Granaro Le marque O sea Estamos cerca De Calabria Que es la región Preferida De Don Arturo Curatola Pero no es Calabria Arturo No, no No, no Ya estoy Está cercano Muy cerquita Este Y bueno Esto Después de la primera guerra ¿No es cierto? En el año 21 Toda la familia Se reunió Como le habrá pasado A muchos En ese caserón De campo Porque ellos Eran Eran Campesinos Y tuvieron que tomar Una decisión importante Para toda la familia Que era Ver quiénes se quedaban Y quiénes se venían Para América Porque no había suficiente comida Para todos Usted sabe que eso Es un clásico Es realmente un clásico Sí, sí Así que bueno Entre varios hermanos Que habían Martino Que fue mi bisabuelo Fue prisionero Fue prisionero de la guerra Y bueno Recién llegado al pueblo Así Después de la guerra Que ya estaba casado Usted está hablando De la primera guerra Sí, sí La primera guerra Con sus cinco hijos Pero bueno Partió solo De Génova Para Buenos Aires Para En un buque En cinco buques Que habían Que salieron en ese momento Y en el océano En medio del océano Destinaban a estos buques A distintos destinos Uno a Canadá Brasil Otro a Venezuela Otro a Australia Y uno último A la Argentina No, supuestamente Ellos venían a Buenos Aires Pero en el camino No los recibían en Buenos Aires Y terminó en Bahía Blanca Martino baja del barco Y bueno Ahí había gente Que ya esperándolo Para tomar gente Que pudiera ser Los quehaceres del campo ¿No? Pero bueno Lo colocan en una En una agencia De autos Aparentemente En ese entonces ¿No? Y él hacía de sereno Además de De hacer Las tareas Del negocio ¿No? O sea, él agarró El trabajo que le dieron No, primero que venía Porque Por supuesto que Su idea era Traer a su familia A la Argentina Pero primero Encontrar algo Donde Guadecerse ¿No? ¿No? Y bueno Una noche Entran unos ladrones Empiezan a los disparos Dentro de la agencia Él se confunde Pierde la memoria Sale al campo Traviesa Y durante dos años Por eso digo Que es tragicómica ¿No? Durante dos años Estuvo vagando Por el país Sin saber Donde estaba Y un día Termina En un galpón En la localidad De Coronel Bogado A 57 A 54 kilómetros De Rosario Ah, hizo un montón De caminos Eso es una distancia Más o menos De unos 760 kilómetros De Bahía Blanca Sin saber Si lo hizo De forma En línea recta O de qué manera ¿No es cierto? Durante dos años Y bueno Terminó en un galpón Lo amenazaron Con escopetas Porque era un intruso Y él Empezó a decir No, no, chider Mi sono perso Mi sono perso ¿No es cierto? Y entonces O sea que hablaba en italiano A pesar de estar ahí Dos años ya Solamente hablaba italiano Porque no había hablado Según lo que cuentan No había hablado Una sola palabra Durante todos esos años Debido a que estaba perdido ¿No? Y una familia La familia Gasparri De allá De 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 Que hombre Hababa marquillano ¿No es cierto? Y Y bueno Una de esas De las hijas Empezó a hablarle Le consiguió Conectarse con la familia A través del correo Y Descubre que tenía una esposa Allá en En Italia Que había Que estaba vistiendo de luto Durante dos años Porque lo consideraba muerto Así que Mi abuelo Albino Que fue el padre De mi padre Este Se viene allá de Italia Se casa con Con mi abuela De catorce años Para poder viajar Y Se vinieron acá A la Argentina A acompañar al padre ¿No? Y ahí nace mi padre Y tres hermanas más Como mi padre Era muy inquieto Este Inventaba cosas Para facilitar La tarea del campo Y el dueño De la estancia Lo quería comprar Se lo quería comprar A mi abuelo Y Mi abuelo Con una horquiza Lo tiró del caballo Este Defendiendo al hijo ¿No es cierto? Así que Por esa acción Quedaron en la calle Y bueno Después de un tiempo Otra familia Del lugar Los Tomasini Los recibieron Les dieron Casa para trabajar La papa Con ese panorama Mi padre A los 16 años Se dio cuenta De que no había Mucho futuro En el campo Y se vino Para Buenos Aires Acá en las localidades De San Martín Y por la madrugada Cortaba Cortaba pasto Para los caballos Porque había un hipódromo Acá en San Martín Muy grande En Villa Maipú Y por la mañana Iba a la escuela Emilia Ormite Que era Donde se cruzaba La primer La primera camada De peritos mineros ¿No? Que a él le gustaba La minería Y en esa Él logró salir De la primera promoción Y por la noche Trabajaba en un club Acá en San Martín Como ayudante de cocina Así que comida No le faltaba Por lo menos ¿No es cierto? Con todo ese esfuerzo Logró alquilar Una casita Y traer a la familia A Buenos Aires ¿No? Y estando acá En San Martín Un día parado Frente a una gran montaña De restos De ostras De nácar Que eran los restos Que quedaban De fabricar botones Había una fábrica Dos fábricas japonesas De botones Acá en San Martín Se le acerca Un hombre bajito Por la espalda Y le dicen Un castellano A japonesado Le dice Hijo mío ¿Qué estás mirando? Le dice Y él le comenta Dice Quiero saber ¿Qué se puede hacer con esto? Y el hombre Le respondió Si le encuentras un uso Esa montaña es tuya ¿No? Bueno Imagínense que esa noche No durmió Buscando A ver ¿Qué se podía hacer con esto? ¿No? Un poco pionero Del reciclado Pero la historia La historia es fantástica Si usted Una novela Espectacular Sí Es mucho más extensa ¿No? Porque bueno Gracias a A las hermanas Que contaron Nos cuentan Cada tanto Así Un poco De partes De la historia Vamos armando ¿No es cierto? Esta historia Y bueno Agarró Él improvisó Una mezcla De cemento Con ese nácar Triturado A mano ¿No es cierto? Con martillo Lo frotó Contra el asfalto Y apareció Con una baldosita Brillante Se lo llevó A la gente De Zaponara No sé si la ubican Ahí En San Martín ¿No es cierto? Una fábrica Muy importante ¿No? Y cuando vio eso El dueño de Zaponara Dijo Con esto podemos Reemplazar A los azulejos Que por la guerra No estaban viniendo De Checoblovaquia ¿No es cierto? Así que bueno De ahí surge Unos Unos mosaicos Brillantes Que Este Le dieron trabajo A mi padre Y bueno Por supuesto Que se ganó Esa montaña De De Nácar ¿No? Y bueno De ahí empieza Con un carro Iba a buscar A Tigre La La madera Este Que sobraba De los aserraderos Y con el mismo carro Se iba a buscar La soda cáustica En Dupont En Florencio Varela Para poder Lavar el Nácar Bueno Eso fue la historia ¿No es cierto? Así comienza Con mucho esfuerzo Con todo esto Y bueno Eso fue en 1943 Eso fue en el año 43 Exactamente Sí Claro No, él tenía En ese momento Era del año 25 Así que saquemos cuenta Estaba en Bueno Pocos años ¿No? Sí Este Y Del 25 Perdón Era Mi padre Este Compra Con eso Con ese esfuerzo Compraba un terreno Después otro Y bueno Después empezó A moler piedras Y provee Siempre en relación Con las fábricas De mosaicos ¿No? Así que terminó siendo Uno de los principales Proveedores de piedras molidas Y clasificadas De 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 los fabricantes De mosaicos Y transformó La fabricación De mosaicos Porque en aquel entonces Se hacían El mosaico calcario Amarillito Rojo Negro Blanco Pero acá Le empezaron a poner Un poquito de piedrita De distintos colores Así que después Finalmente en el año 51 Se va a Mendoza Y allá instala Una planta De molienda ¿No? Este Y bueno Ahí empieza A proveer A todo el país Ya Con la piedra Molida Para Para la fabricación De mosaico Pero bueno Eso le habrá servido Algo Lo que estudió Como técnico Minero Supongo Claro Porque gracias Al estudiar Viajaban por el país Con el ferrocarril Y en cada lugar Donde ellos paraban Miraba las piedritas Con mucha O sea Era muy A ver Muy observador Muy atento Observador Atento Curioso Sobre todo ¿No es cierto? Entonces veía las piedritas Y bueno Ya ahí A veces se quedaba Dejaba Dejaba Al grupo Y se quedaba En el pueblo Buscando De dónde eran Esas piedritas Que veía ¿No es cierto? Y bueno Y así fue que Se fue transformando En una industria ¿No? Claro Después en el año 63 Viajan Después de 40 y pico de años Que estaba acá la familia Viajan Viajamos todos Porque yo en ese entonces Tenía 3 años Nada más Viajamos en el Giulio Césare A Italia Este Y en ese viaje De 6 meses Que tuvimos allá Participó de la fiera De Milano Y encontró unas máquinas Que cortaban Con la piedra Como si fueran Feta de jamón Con diamante Y de ahí nacen Los pisos de calla de mármol Que muchos de nosotros Debemos tener en casa ¿No es cierto? Que son eternos Esos pisos ¿No? Y también Los mosaicos Hechos con escaya Y bueno Y ahí Cada vez que veía Alguna oportunidad Buscaba la vuelta Y generaba una nueva Una nueva actividad ¿No? A través de estos 78 años Este La empresa Lo que ha hecho Es permanentemente Tener Este Manejarse En tres pilares Que son transmitidos A toda la familia ¿No es cierto? Este Que son la perseverancia La pasión Y la innovación En todo momento ¿No? Y hoy por hoy La empresa Ya es una empresa Que Que ya estamos En la segunda generación Tercera Básicamente ¿No? Organizada Tenemos Dos plantas En Mendoza Y una acá En Buenos Aires Este Con 90 personas Y constante Modernización ¿No es cierto? Lo que hicimos acá En En A partir del año 80 Es Empezar a trabajar Con los A evolucionar Hacia el lado De los revestimientos Y bueno Eso con Con mucha Con mucha pasión Y mucha Mucha perseverancia ¿No es cierto? Este Logramos Además Enseñar a la gente Usar Una nueva manera De terminar Las casas En vez de pintarlas Revestirlas Y bueno De ahí surge El nombre El nombre Que se le dio Al revestimiento ¿No es cierto? Que hoy La gente Lo reconoce Como 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 El Tarquini ¿No? Y los Articulares Son Tarquineros Claro Un nombre Funcional Y le quiero decir A la audiencia Que el portal Es muy interesante Porque Permite hacer Simulaciones De colores Inclusive Simulaciones De rendimiento Para ver Que le conviene Por metro cuadrado Y además Tiene planes De financiación Ahora 12 Ahora 18 O sea que Realmente Es una ¿Cómo le puedo decir? ¿Cómo puedo transmitir esto? A ver si usted me ayuda Es La posibilidad De renovarse Inclusive Claro Desde el punto De vista De la construcción Esto Facilita Muchísimo La Remodelación De una vivienda La terminación Y la protección De la vivienda ¿No es cierto? O sea Son 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 materiales Que están pensados Para Para mejorar La La construcción Estamos Permanentemente En eso Y también Con Con lo que es Restauración El patrimonio histórico Bueno ahí Ahí ya lo voy a convocar Ahí ya lo voy a convocar Carlos Porque nosotros Ahí tratamos De ayudar al Chirco Lo italiano Que está ahí En la calle Libertad Y Juncal Y que justamente Ahora lo conoce Bueno Lo vamos a convocar Para que usted Venga y vea allí A ver Con qué cosas Se puede colaborar Porque es justamente Un patrimonio histórico De la italianidad Le voy a pasar El micrófono Arturo Curatola Que tiene una pregunta Para cerrar Nuestra entrevista Bueno Digamos Lea la audiencia Que Carlos Tarquini Hablamos hablado En italiano Está demostrando Que con hambre Todo se puede Hambre de estómago Y hambre de hacer cosas En esto cuando decimos Que la necesidad Impulsa la creación No hay nada mejor Expresado Que esta firma Tarquini O Tarquini Molino Tarquini Es un ejemplo De superación Yo realmente Me sentí conmovido En algunos momentos Cuando lo relataba Porque recuerdo Recuerdo Digamos Relatos de algunos Italianos Que decían Nos fuimos Porque no había comida En la mesa Para todos Y había que sacar Un plato o dos Y entonces Mi mamá dijo Vos y vos Y yo dije ¿Por qué vos? ¿Por qué me tocó a mí? Le dijo A alguno de los hijos Porque vos sos el más fuerte Te vas a la América Y después Nos llamás a nosotros Y así fue esa vida Con la vida Que está diciendo ahora Carlos Que realmente Es conmovedora Y ver cómo se puede Por eso cuando los chicos Se van a otros países Pensando que ahí Van a encontrar La maravilla En el acto Pero digo Peléenla aquí Que aquí está todo Por hacer Aún con las condiciones Que uno pueda tener Negativas En un momento determinado Poniéndole Hambre para hacer las cosas Ese famoso hambre Que logra Todo lo que uno quiere Me parece que con esto No tengo nada más Que agradecerle Carlos No sé si nos queda Algún minuto de más Seguirlo vos Francisco Pero digamos que es un ejemplo Realmente la empresa Le vamos a pedir rápidamente A Carlos Que nos resuma Dónde tienen los establecimientos Y cuánta gente Y un último comentario Sobre los productos Carlos Bien, bien Básicamente Nosotros estamos acá En San Martín En la provincia Cerca de Capital La planta Esta planta Tiene 78 años ¿No es cierto? Y acá es donde Tenemos un laboratorio Muy grande Donde desarrollamos Porque nuestra Intención siempre Es encontrar Una innovación O sea Tener ideas Pero llevar esas ideas A la práctica ¿No es cierto? Algo que Que sea útil Para la sociedad Para las personas ¿No es cierto? Así que bueno Básicamente En todo lo En todo lo En todo lo que es La construcción Tanto la construcción En seco Como Como los sistemas Constructivos más modernos Siempre estamos presentes Buscando Soluciones ¿No es cierto? Así que Yo le agradezco Muchísimo Usted es el mago De los revestimientos De los pisos Y los estucos Vamos a A convocarlo Ahí para Justamente Le comentaba Sí, con gusto Para la Digamos Protección Del patrimonio Histórico Que es el Chírculo Italiano Y le agradecemos Muchísimo Carlos Tarquini Por esta Entrevista Y espero Tenerlo Próximamente En nuestro Programa Muchas gracias Bueno Muchas gracias Y toda la familia Agradecida Por esta oportunidad Gracias Carlos Gracias Vamos al corte Gracias No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS Salud Es el momento de contarte La otra mirada de las uvas Con el fin De que puedas conocer Pequeños datos Que te van a sorprender Y que te van a tentar A la hora de buscar Y comprar un vino Por ejemplo Me voy derechito Con Rodrigo Leone Gerente General La otra mirada de las uvas La otra mirada de las uvas Esta vez con Bodega Los Noques Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en Umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS Salud.gov.ar RNRP 1336 Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Bueno, estamos de vuelta Francisco Estamos de vuelta Y aguardamos En pocos minutos La presencia De Vicente Donato Arturo Mientras tanto El micrófono es tuyo Bueno, no Simplemente para Recordar Bueno, que las exportaciones Agroindustriales Tienen un momento Más difícil Digamos, ¿no? Porque de un lado Necesitan importar Y de otro lado Exportar Y a veces no se complementan Ambas cosas Además en este momento Hay una tormenta Perfecta Para las exportaciones En lo que respecta A todo lo que es La logística Como sabemos Hay realmente Aumentos abruptos De tarifas Cancelaciones De barcos Es decir Están pasando situaciones Anómalas Absolutamente Que están atentando Obviamente Contra las exportaciones Ya hemos visto El desastre De la bajante De Río Paraná O sea que No todo es fácil Para la agroindustria Por el contrario Cada día se le pone Más obstáculos ¿Verdad? Y de alguna manera Veremos cómo hacemos Para equilibrar Todo esto Lo que significa Las importaciones Y las exportaciones Una cosa Bastante difícil Así que Vos sos un experto En el tema De poder contar Un poquito Cómo resolvió O cómo Recibió Giorgio Parisi En la teoría De los sistemas Complejos Bueno El Nobel De física Bueno Yo no soy Un experto En el tema Y creo que Vamos a convocar A alguno Que realmente Conozca Para poder Ilustrarnos Eso lo vamos a hacer En algún próximo Programa Si es posible Con el propio José María A Kenny Pero Esa es algo Que honra A Italia Es un premio Nobel Compartido Con otros Dos Científicos Hay un argentino Que había colaborado También Con el Profesor Doctor Parisi Pero bueno Murió A principios De año Pero no vamos A dejar Digamos De aprovechar Que está Vicente Donato Director ejecutivo De la Fundación Observatorio PYME Y cuyo currículum No voy a repetir Porque ya lo dijimos La otra vez Es amplísimo Pero es un Súper especialista Y nos va a hablar Del informe De coyuntura Muy importante Muy interesante Que es un verdadero Termómetro PYME Vicente Donato ¿Cómo estás? Hola Mucho gusto Arturo Mucho gusto Francisco Bueno Déjenme decirles Que el premio Nobel De teoría De física Eh De este Grandísimo Pensador Físico Italiano Tiene mucho Que ver Con economía Porque Una rama De la economía Estudia Justamente El tema De la complejidad Y las fluctuaciones Cuando se dice Fluctuaciones Digamos De los sistemas Físicos También Afectan A nivel A nivel local O a nivel planetario Afectan Justamente La economía Los fenómenos Que ustedes ven Climáticos El niño Inclusive La inestabilidad Macroeconómica Porque hay Ciclos De recesión Y ciclos La teoría De los ciclos Que no se explica Solo por cuestiones Económicas Sino que hay Toda una rama De la teoría Económica Que abreva En las enseñanzas De la teoría De los sistemas Complejos Que estudia El doctor París Así que Tiene mucha relación Con lo que Con lo que hacemos Y es un orgullo Que haya Un teórico Italiano Que Italia Tiene una gran Tradición En físicos Teóricos De hecho Tiene varios Premios Nobel Exactamente En física Teórica Italia Es uno de los Países Digamos Más avanzados Pero Vicente Yo te agradezco Muchísimo Tu aporte Que como siempre Es una persona Enormemente Preparada Pero te vamos A A bajar a tierra No, no, no A pedir Que nos cuentes Sobre el informe De coyuntura Porque Es algo Que vos Tenés un monitoreo Muy cercano De la situación De las pymes Y es algo Que es bueno Que se diga Científicamente Y no así Como opiniones Generalizadas Y vos Tenés una Metodología Muy rigurosa Bueno El informe Lo que trata Digamos Está mostrando Que hay A partir Digamos De 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 actividades, que fue creciente a partir, digamos, del tercer trimestre del año pasado, lo que muestra el informe es que hay una recuperación en el tema productivo de las empresas más pequeñas que nosotros seguimos son aquellas que tienen menos de 250 ocupados. Ahora, en este segmento, lo que se ve siempre hablando de este mundo de las empresas de menos de 200 ocupados, 250 ocupados, es que hay como dos comportamientos diferentes, ¿no? Lo que son las medianas empresas que nosotros categorizamos entre más de 50 ocupados hasta 250, y lo que son las empresas pequeñas, no las micro, pero están muy relacionadas, empresas que tienen entre 10 y 50 ocupados. Estos dos segmentos, en el último, te diría, dos años, pero sobre todo en el último año y medio, se comportaron de distinta manera. Las empresas medianas empezaron ya a recuperar producción y empleo, ya mediados a partir del tercer trimestre de 2020. Mientras que las más chiquitas, las empresas de menos de 50 ocupados, recién en ese trimestre venían con comportamiento negativo, tanto en producción como empleo, ya desde 2018, y ahí hay un problema justamente que voy a comentar después, si tenemos tiempo, ya en 2018 venían con comportamiento negativo y recién en el segundo trimestre de este año, es decir, a partir de mayo, junio, julio, empezaron a recuperar. Hoy estamos todavía, las empresas más pequeñas están atrás de 2019, no recuperaron todavía la precrisis, las pequeñas, mientras que las medianas están 2 o 3%, digamos, es un tema de medición, arriba del periodo de 2019. Así que estamos en una recuperación que vemos y nos preguntamos si es una recuperación, si en economía se diferencia entre lo que es una reactivación y lo que es crecimiento. Entonces, todavía no sabemos si este nuevo, digamos, si esta recuperación es una reactivación o es un proceso de crecimiento. Habrá que ver justamente en las políticas públicas cómo acompañan este comportamiento, ¿no? Tenemos una pregunta de Arturo Curato, la Vicente. Para Vicente, el sector textil, plena de vestir, ¿no? Productos de cuero y calzado, si bien se recuperó fuertemente, pero también me parece que tiene mucho que ver el cierre prácticamente de las importaciones. Es decir, hay una protección especial para este sector, me parece a mí. Sin duda, sin duda, el cierre de la economía, el tema del CEPO, en cuanto que la gente justamente tampoco puede tener, acumular, digamos, ahorros en dólares, de manera que hay un incentivo al consumo que es bastante importante. Así que sí, Arturo, la respuesta es, esa fuerte recuperación tiene que ver con, digamos, la limitación a las importaciones y también con el tema de la no movilidad, la no apertura del mercado, digamos, de divisas, ¿no? Claro, porque ahí hay una cuestión en el caso, por lo menos textil, bastante interesante, porque la textil, digamos, es una cadena de valor con hilandería, tejiduría, tinturía y confección. Cuando se mueve la confección, si no hay importación, tracciona toda la cadena de valor. Obviamente, si hay importación, ya se importa la prenda terminada y eso no mueve la cadena de valor. Exactamente, y eso es lo que muestra una tremenda... venía muy atrás el año, el trimestre, ya en el trimestre pasado teníamos, en el primer trimestre del año y el último del año pasado, teníamos el sector textil, confecciones, ese gran aparato, ¿no? Textil, prendas de vestir y productos de cuero, donde está también calzado, venía como algo así como menos 30, ¿eh? Con respecto al año anterior y ahora estamos en una recuperación tremenda, inclusive de confianza, sin empleo, pero, ¿eh? Sin empleo, es decir, eso también es sorprendente, es una recuperación que como ustedes ven ahí, es 70% con respecto al mismo periodo, al segundo trimestre del año pasado, es 70% de ventas reales, es decir, no es producción porque son ventas desflactadas por inflación, eso es 70%, pero prácticamente sin crear empleo, ¿eh? Ahí hay una relación interesante que haces con las firmas metalmecánicas en el informe, ¿no? Exacto, las firmas metalmecánicas y las químicas que son, a ver, la industria, digamos, argentina, la industria manufacturera argentina es básicamente metalmecánica, este gran aparato, textil, prendas de vestir y calzado, productos de cuero y productos alimenticios. El sector químico y el sector metalmecánico son, de alguna manera, dos de los sectores más modernos de la economía que traccionan siempre, digamos, como producen bienes de capital, el sector metalmecánico y los químicos son productos, digamos, de algún consumo que no es inelástico a la coyuntura, siempre fueron sectores que traccionaron. El sector textil, el sector, perdón, químico seguió creciendo, ¿eh? Pero el sector, la recuperación de textiles, confecciones y cuero, lo superó ampliamente. Ahora, sector químico está creando empleo, sector textil todavía no textil, perdón, la gran cadena esa de valor, es decir, está recuperando en producción, no está recuperando todavía en empleo. Puede ser que algunas empresas se recuperen en empleo, pero en el gran agregado todavía no estamos superando los niveles de prepandemia en empleo. Y también de los servicios hay una observación importante. Hay un tema ahí de servicios que hay que mirar con mucho cuidado porque ahí, esas son, como ustedes saben, estamos todos contentos con los unicornios y las grandes empresas, digamos, del sector informático, pero ahí también hay una dinámica dimensional distinta entre las más grandes y las más chiquititas. Las más chiquititas además tienen mucho empleo informal y esto lo que se está viendo es que hay una pequeña retracción, cosa que es sorprendente, en el empleo de estas empresas de software y servicios informáticos. Es como que el modelo, en una economía que se está cerrando, como ustedes bien dijeron, justamente por este tema, tanto de la gestión del mercado cambiario como de las importaciones, el sector industrial está traccionando más empleo que el sector servicios avanzados, ¿no? En cuanto a pymes, eso es lo que se está... Tenemos una última pregunta de Arturo. Es una especie de modelo de reactivación a partir de la producción de bienes y no tanto de servicio. De servicio. Tenemos una última pregunta de Arturo, Vicente. Vicente, evidentemente, el cierto enfrentamiento, llamémoslo así, con el Mercosur y sobre todo Brasil, tiene que ver con esta reactivación de calzado y textil, porque son muy fuertes los brasileños y evidentemente no hay acuerdo para esto, ¿no? Pareciera que este freno también viene de este lado, ¿no? Históricamente, digamos, nosotros hemos tenido siempre, justamente, Brasil ha tenido siempre una política, ¿cómo diría yo? No sé si decirle política industrial, porque es una política un poco más compleja que la industrial, pero evidentemente la industria del calzado y la industria de textil brasileña tiene una escala muy superior a la nuestra y resiste un poco más la apertura de lo que resiste la industria argentina. Y ese fue un dilema desde siempre. Los brasileños apostaron a la escala, nosotros apostamos de alguna manera a la especialización, pero en un mercado, digamos, que se abre, no nos dan los números para resistir el embate y los brasileños sí. Como conclusión, Vicente, vos decís que ahí el modelo productivo actual muestra dos aspectos fundamentales. Si nos lo podés resumir, sería bueno. Digamos, el aspecto, los dos aspectos que creo que son importantes ver es que, y no sé si lo dije antes, es esta, digamos, la explicación de por qué hay una diferenciación de comportamientos de tamaño. Las empresas más chiquitas en la pandemia no pudieron hacer ni teletrabajo, ni lograron acceder a todos los beneficios que otorgó el gobierno a través de ATP, créditos blandos. Son muy chiquitas, muy informales, con poca estructura organizativa, de manera que todos los beneficios aportados por la política pública para resistir la pandemia, estas empresas más chiquitas no lograron capturarlo mientras que las medianas sí. Así que ahí el primer punto es que estamos en un modelo de crecimiento donde las chiquitas hacen fatiga a subirse. Y el segundo punto es este punto de un modelo de crecimiento basado en los bienes de consumo más, no un modelo de crecimiento, perdón, un modelo de reactivación basado en la producción de bienes de consumo inmediato, también protegido por la, digamos, política... Por la administración del comercio exterior, digamos así. Por la administración del comercio exterior, perdón, me faltaban ese concepto, gracias Francisco. No, no, no. Y toda la terminología que justamente él estaba buscando. Y esas son las dos características. Ahora hay que ver cómo sigue la película. Ustedes saben que esto es muy dinámico, encima tenemos ahora una inestabilidad política que tenemos que ver cómo se resuelve, tanto desde el punto de vista de la negociación con el Mercosur como interna, con las PASO y... No, y ante ayer, 5 de octubre, tuvimos la comunicación del Banco Central 73-75. 75 que cayó como una bomba en todo lo que dependemos de la importación de insumos, repuestos y maquinaria. Exacto, y es bueno, es más de ese modelo que yo digo que hay que ver la sostenibilidad, porque en principio se reactiva la economía, pero después empiezan a faltar los insumos, ¿no? Claro, claro. Así que ahí tenemos que ver cómo sigue la película. En el próximo trimestre, les cuento. Gracias, doctor Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME, como siempre, clarísimo. Y efectivamente, en un par de meses más te volvemos a molestar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por tu disponibilidad, como siempre. Gracias y buen programa, lo felicito. Muchas gracias. Gracias. Arturo, ¿está Claudio Farábola en el aire? Bueno, no, teníamos un problema técnico, creo que lo estamos solucionando, así que esperemos unos minutitos mientras vamos adelante con alguna otra noticia. Te paso el micrófono a vos, porque la verdad que te quedaste corto con las noticias. Bueno, no, ya está Claudio Farábola, démosle entrada a él, aquí seguimos hablando con Farábola. Claudio Farábola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Francisco Arturo. No, no hay problema, un placer escucharlo a Vicente, al amigo Vicente, muy interesante con lo que estaba diciendo. Saludamos a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Cristina prometemos que no vamos a hablar de la comunicación 73-75 del Banco Central, que endurece el cepo y complica mucho a todos aquellos que dependen de la importación de insumos, de repuestos, de accesorios y de maquinarias para la producción y para la inversión productiva. Pero bueno, lo hablaremos en algún otro momento. Claudio, hablemos de la Cámara de Comercio Italiana. Sí, pero me dejaras hacer solo un ejemplo para que la gente que escucha entienda. Por supuesto. Hoy, desde el lunes a hoy, no hay más producción en la Argentina de paneles medioamínicos, son los paneles para hacer los muebles, porque una de estas plantas está sin insumo y entonces los productores de muebles argentinos se están girando los pulgares, como decimos en italiano, esperando a que le manden los tableros, porque no pueden hacer muebles. La planta está parada, está suspendida la gente. Está parada porque le falta un insumo y no se lo dejan traer. Entonces, sin este insumo, que es un insumo estratégico, que es chiquito, pero es importante, no se pueden producir los paneles en Entre Ríos, y entonces las empresas productoras de muebles están sin paneles. Entonces, eso para que entienda la gente qué quiere decir eso, ¿no? Y cómo nos afecta la vida común. No es un par de zapatillas, ¿no? Son muebles que se hacen en Argentina. Pero bueno, nada. Bueno, pero son esas situaciones como lo que hablábamos también de la empresa distribuidora de energía de Sur, para la apertura de sus sucursales, en fin, son esas cuestiones que a veces uno no se da cuenta si es una cuestión de coordinación o si realmente es una decisión política. Pero bueno, esperemos que pueda primar, digamos, la lógica y pueda haber trabajo, energía y producción para toda la sociedad. Absolutamente. Porque además todo esto quiere decir empleo, ¿no? Porque hay centenares de pymes que hacen eso. Pero bueno, vamos a otras cosas, como dijiste bien. Tratemos de cerrar el jueves de manera interesante, digamos, y divertida. Primero un anuncio importante, que es un orgullo para la Cámara. La Cámara formalmente fue aceptada en la ICC, la International Chamber of Commerce, que es la red mundial de las cámaras, de todas las cámaras de comercio. Acá en Argentina nos coordina la Cámara Argentina de Comercio, la CAC, y hay muchísimas instituciones y la Cámara de hace un par de semanas es miembro. Pero el tema más interesante es que en el día de ayer hubo una interesantísima reunión porque se armó un nuevo grupo de trabajo mundial, que es el grupo Agribusiness, que lo coordina los colegas del ICC de Italia. Y justo con Argentina tuvimos una reunión ayer para tratar de entender qué podíamos hacer entre Italia y Argentina y los demás nudos, digamos, de esta red mundial de cámaras para promover el intercambio, la importación y exportación de productos, ¿no? Y entonces con Italia nos decíamos, desde Italia a Argentina viene maquinaria y de Argentina hacia Italia, por ejemplo, van muchos productos agroalimenticios, frutos y hortícolas, etc. Así que estamos pensando para el 2002 de organizar una serie de actividades que pueda promover, y eso lo digo para las pequeñas empresas del interior del país, interesante ronda de negocio con los mercados centrales de Italia, con los importadores, etc., para promover la actividad de comercio, ¿no? Reactivar esa cosa que es fundamental para el ingreso de divisas al país y para las producciones regionales. Y ya que hablamos de regional, quería, una vez pasada, no pude comentarlo, en los días 20 y 27 de octubre y 3 de noviembre, desde las 9 de la mañana a 10 y media de la mañana, las cámaras de comercio bilaterales, digo las porque está la italiana, la alemana, la portuguesa, la austríaca, la china, la de Estados Unidos, la mexicana y otras, estamos organizando con la Universidad Austral, que la verdad es un lujo, el ciclo de actualización de comercio exterior. Es una actividad muy interesante, tiene un costo, por supuesto, participar, 3.000 pesos para los tres encuentros, obviamente para lo que son socios y socio digital, el costo es cero. Es decir que con la cuota social de 800 pesos por mes, uno puede hacer una actividad y en un mes se recupera ya directamente toda la actividad, todo el curso. Es muy interesante porque la Universidad Austral y las cámaras bilaterales lo que hacen es tratar de abrir los ojos entre las interacciones de comercio exterior y las oportunidades que ofrecen las distintas áreas, ¿no? En particular se habla de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, de Centroamérica, etc. La verdad es que es un ciclo muy interesante y la Universidad Austral es un lujo la verdad, trabajar con estos profesionales y docentes. Así que lo instamos a todas las pequeñas y medianas empresas que quieren abrir los ojos y mirar hacia afuera, que esta es una muy buena manera para mirar un poco cuáles pueden ser los mercados de interés. Y otro tema muy interesante, el día lunes tuvimos una reunión con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ellos tienen un programa la verdad súper interesante que se llama Innovar para Exportar. Y es muy curioso que por una vez, digamos, se pone el dedo en uno de los puntos críticos. Es decir, el INTI trabaja con aquella empresa que tienen ya identificado un mercado, que han identificado un problema, que es un problema por lo general tecnológico, y en lo cual el INTI puede solucionarlo. Y solucionado este problema, ellos pueden exportar. La verdad que es súper interesante el proyecto. Ellos sabían, como el INTI sabía, como Cámara Italiana, que tenemos mucha relación con las pymes, trabajamos mucho en innovación, promovemos mucho las exportaciones de productores argentinos. Así que tuvimos esta primera reunión y en la próxima semana nos reunió para armar un programa de trabajo para que a través de la Cámara las pymes que tienen problemas tecnológicos que les sirve para exportar, puedan dirigirse a INTI para poder resolverlo. También hay líneas de financiamiento muy fáciles. La verdad que los precios de la asistencia de INTI son muy contenidos y muchos de los trabajos preliminares además son gratuitos. La verdad que en serio es un lujo el INTI también, la capacidad que tienen. Así que nos pareció una muy buena alianza y bueno, vamos a promover esto sobre todo para las pymes del interior. No nos olvidemos que el INTI está en toda la Argentina. Es un organismo muy federal. ¿Le damos la bienvenida a algún socio nuevo, Claudio? Sí, por ejemplo... Watcho Group. Exactamente. Es un grupo tecnológico, digamos, informática, ingeniería, etcétera. Es muy interesante como también la tipográfica Morelo, por ejemplo. Claro. Es otra, otra empresa socia que se suma a nuestro grupo y también una profesional de comercio exterior de Tucumán. Así que eso según el caso, que es la contadora Isa, también especializada en promoción de comercio exterior. Así que bueno, la verdad que es un orgullo que despacito a despacito cada mes se asocien más empresas, más pymes. Estamos también viendo, hay gente que se quiere asociar desde Chubut, de Santa Cruz. Ayer nos hablaron de Río Negro, la contadora Isa de Tucumán. De Rawson, me apunta a la que de Rawson también. Exactamente, a Rawson también. Así que la verdad que nos creemos que, también gracias a este programa, ¿no? Que nos oyen, nos escuchan en muchos lados de Argentina, las pymes se enteran de las posibilidades y las oportunidades que la cámara le puede brindar. Podemos lanzar, avisar hoy, porque el seminario de pensamiento positivo de J-Group ya fue hoy. Así que, era muy interesante, pensamiento positivo, recursos para trabajar la convivencia generacional en el contexto post-pandemia. Ojo que ese es un tema central, sobre todo lo que antes hablaba Vicente Donato, de las pymes y de las empresas pequeñas, hasta 10 empleados, hasta 50, hasta 250, donde ese aspecto cultural es importante. Pero también el lanzamiento de la guía práctica jurídico contable para emprendimientos sociales del estudio de Garbadella. Es algo diferente, ¿no? Claro, y otra actividad que es así, está dirigida a grandes empresas, pero que recae como beneficio en la pequeña, la cámara a través del estudio con el contador, digamos, Borio, lo que estamos promoviendo para el día 14, a las 14.30, es un webinar sobre el tema del crédito fiscal para capacitación. Es decir, las grandes empresas pueden ceder crédito fiscal para capacitar a su personal o capacitar a su cadena de valor, a las pequeñas y medianas empresas. Y la verdad que es una óptima ocasión, ¿no? Eso está en el portal de la cámara, ¿verdad? Absolutamente. Cerramos tu entrevista, estimado Claudio, con que nos digas cuál es el portal de la cámara. El portal de la cámara es www.ccimayres.com.ar Muchas gracias, Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Le pasamos el micrófono a Arturo Cuatro. Y vamos cerrando, pero nos queda algo muy pendiente para el próximo programa. Crear empleo. ¿Qué empleo? Industrial, comercial y la tierra. Nos olvidamos de la tierra. Nos esperamos al próximo programa. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Buenas tardes. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar. Asociése, los esperamos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola.